Está probando el escenario flow, el stage flow, porque grandes artistas van a pasar hoy por ahí. Para hablar un poquitito de todo lo que es esta movida, Carlos Mersan por parte de personal está acá con nosotros. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué haces, Rodri? Una vez más. Una vez más. Y esta vez sí. No hay una sola nube. Está fantástico. Está hermoso. Hicimos un día fantástico para un festival y vamos a tener dos días, pero a full. A mí ya me pasaba un foto de tu stage flow de noche. Ah, víselo bien. Impresionante. Imponente. Y los artistas que van a estar, estamos hablando fuera de aire, de primer nivel hoy y mañana. Sí, absolutamente. Absolutamente. Así que hay que venir, hay que venirse preparados como zapatos, como remera. Protector solar. Protector solar a full, repelente. Pero igual, Mosquito no sentí ni ayer ni hoy tampoco. Él hace varios días que está acá, así que él te pone la pauta. Pero igual, ¿verdad? No, ¿verdad? En tú no. Pero poquito. Poquito, poquito. Igual no. Tienen un domo allá. Contame un poquito. Ese domo está fantástico. Primero que es el único que va a tener 120.000 BTW de aire acondicionado. Ese es. Ese es. Y allá está el domo. Ese es. Ese es. Bueno, además, además vas a tener cuatro ambientes ahí. Uno de Rosalía, uno de Temin Pala, uno de Lil Nas. Ese es para la foto, eso también. ¿Eh? Para la foto, para el video, para todo. Para la foto. Y está todo lookado. Cada uno de los ambientes está lookado con el mood de cada artista. Tenés internet, vas a poder recargar tus celulares porque tenés las recargas ahí, las torres. Y obviamente te vamos a poder ver a vos. Porque, claro, tenemos 28 monitores colocados de distintas maneras donde van a estar Rorro y Anabel transmitiendo para Flow. Así que. Porque importantísimo esto que nos está contando Carlos. No porque estoy yo. Sino porque a través del canal 2 de Flow, si vos te estás preparando y estás ahí en la off y te ya no saliste. Ese ya es noche. A través de Flow vas a poder ver todo. Las cámaras que hay para lo que va a ser esa transmisión, mi Dios querido. Mamita, las cámaras que hay. Cámaras que yo no sabía. Yo no sabía que era posible tener una cámara de ese tipo. Bueno, eso es lo que vas a ver a través de la transmisión que siempre es muy aplaudida en redes sociales. Dicen, che, está muy buena la transmisión. No, muy bien, muy bien. No es porque vos lo hagas y estés acá. No es porque no puede hablar mal de vos que estás acá. No sé, no sé. Pero está bueno. Acabo de venir de tu carpa de transmisión también. Muy en breve. Que está buenísima y está todo presto. Todo listo. ¿Sabes qué tan está bueno, Carlos? Que antes no teníamos puesto. No teníamos la posibilidad de que vos podías ver desde la pantalla que querías. Che, estás en el auto, estás en el bus, ya estás viendo ahí el concierto. Y gracias a Flo lo podés hacer acá desde tu smartphone. Sí, totalmente, totalmente. O sea, tenés la posibilidad de ir, de hacer la previa esa del vestirte, de que estás todavía en la office. Estás tomando alguito, ya estás ya para salir, ¿entendés? Y ahí vas bicheando cómo se está moviendo la historia. Y bueno, y a los que vayan a venir temprano, hay mucho para ver. Hay mucho para ver el Stage 3 también. Tienen un montón de artistas que están muy buenos. Me parece que hay que venir a cultivar un poco esta onda de la cultura festivalera que tanto la extrañamos también. Por último, Andrés Hartig, Carlos, está como loco de acá para allá. Qué lindo el venue nuevo. Ah, viste. Qué lindo. Está bueno, sí. Amplio, amplio, hace muy bien cambiar. Siempre dicen que hay que cambiar, hay que innovar. Y realmente esto del Parque Olímpico está hermoso. Está muy bueno. La organización está impecable porque tenemos todos los caminos que conducen a cada uno de los espacios. Así que hay que venirse con tiempo porque seguramente a una hora X se va a hacer cuello botella más allá hacia afuera del Ceñubazú. Así que hay que venir con... Pero aquí hay que mirar mucho. Como siempre les digo, los festivales son mucho más fuentes de lo que ocurre en los escenarios. Y hay que aprovechar porque es una cultura que pagan muchos de los pibes de ahora que ya se comieron esos años de encierro y que están volviendo de nuevo. Es como un despertar. Es necesario, es necesario. Es muy importante que vengan con ese mood y que vengan a disfrutar. Así que a través de Venus, a través del canal 2 de Flow, sigan toda la transmisión ahí. Demasiado para ver y mucha diversión por venir. Bueno, por último, Carlos querido, gracias por seguir apoyando estos eventos de música. Hace poco nos encontrábamos en un intercolegial y estábamos hablando. Hay tantos eventos que de repente se hacen, pero qué importante que ustedes digan. Nosotros con la música y ese tipo de experiencias musicales, de conocer a tus artistas, de cosas lindas, estamos. Y sin ustedes, sin las grandes marcas, esto no se puede hacer. Aparte, todos los fanáticos que vienen son las marcas que dicen, yo voy a estar ahí. Así que qué buena onda, qué buena onda que apoyan a la música en serio. Totalmente. La música para nosotros es un puntal súper importante y además es un contenido base de lo que es Flow. Así que hay que disfrutarla, hay que seguir apoyándola, hay que ir mejorando cada vez que se pueda. Y bueno, nada, prestos, listos para divertirnos hoy y mañana como locos. Ya está, la previa, atrás del canal 2 de Flow, vas a poder ver todo. Y por supuesto, acá nos vemos para disfrutar, para saltar, para cantar. Dios mío, lo que va a hacer Tim Impala esta noche. Brutal, eso va a estar. Matt Healy de 1975, va a estar muy heroso. Carlitos, gracias. Un placer enorme y un saludo grande a todos.